Bueno, es importante aclarar que yo no soy la vocera oficial del acueducto, sin embargo ellos ya han sacado varios boletines de prensa donde aclaran que el corte de agua no va a ser constante, es decir que las personas si tienen que estar preparadas porque se va a ir quitando el agua aleatoriamente en varios sectores, incluso ellos han hablado que de pronto no haya ni siquiera la necesidad de quitar el agua pero pues si es importante que las personas desde el Tablazo hasta la Variante Sur se preparen porque en algún momento si pues se les puede quitar el servicio pero no va a ser todo el día, no va a ser los tres días continuos entonces por lo tanto no tendríamos una emergencia. Entonces se descarta digamos esta posibilidad de emergencia en materia de salud. Efectivamente sí porque no van a ser los tres días continuos las 24 horas, se va a ir quitando el agua pero momentáneamente no va a ser el tiempo completo no van a ser los tres días en todos los sectores pues si no les oculta algún daño adicional que los obligue a hacerlo y pues sanitariamente no porque los hospitales van a contar con agua, además dentro de su plan de emergencia todos tienen que tener contenedores para agua para poder que si les quitan el agua en un momento determinado puedan seguir con el servicio o sea que definitivamente pues por el área de salud no habría emergencia. ¡Gracias!